Yo creo que no solo hoy, sino que es hoy, ayer, antes de ayer, permanentemente estamos perdiendo las libertades de las personas que quieren trabajar, que no quieren perder jornales, que necesitan esos jornales para llegarlos a su casa, y de los otros que reclaman, me parece que no en una justa medida, pero bueno, son reclamos al fin, de una manera no convencional, dentro de una discusión que no es la normal y la que creo que nadie está acostumbrado a tal punto de casi llevarlo a las manos, por decirlo así. Así que bueno, creo que ahí estamos perdiendo las libertades y tenemos que tener un cuidado importante en eso, y yo creo que las autoridades tienen que intervenir, como lo hicieron en el caso de hoy, que tuvieron que intervenir las autoridades, porque si lo dejamos esto desmadrar, no es bueno ni para el departamento, ni para la visión que da el departamento hacia afuera con los inversores. Los inversores sabemos que el dinero no tiene ni ciudad, ni color, ni región, ni país, y donde nosotros demos señales que no son las que queremos dar estas, mañana podemos estar perdiendo a los inversores que hoy nos están dando de comer, o están haciendo que un mal donado sea tan pujante como lo es. El reclamo está perfecto, está bien que se haga y cada uno sabrá y conocerá de los reclamos, si son los reclamos que se necesitan o no, pero a ver, hay formas y formas, estamos hablando que hoy hay un acuerdo de salarios que están peleando de un 2%, que creo que es la diferencia que tienen en sus reclamos. Ahora, hay otras maneras, me parece que sentarse en una mesa, discutirlo y llegar a un acuerdo, y creo que así se ha dado en transcurrir de estos años, sería lo conveniente. Y no perder la calma, que creo que eso no lleva a ningún puerto, a nadie. Y ya te digo, los empresarios, es un tema muy delicado, si nosotros damos una señal en falso, mañana podemos perderlos y lamentar estas situaciones.